Día en día, el género urbano, el género urbano. Yo soy caraqueño, yo soy del Alto Atillo, yo soy del Alto Atillo, y el Frankie, Maracay, Maracay. Tu de donde eres? Maracay. Tengo un tema con las mujeres celosas, y quisiera saber, chachos, que opinas tu de una mujer celosa? Mira, hay mujer que no sea celosa, yo no se, yo creo que hay diferentes niveles. Dice que los celos son amor, no? Si, pero son distintos niveles, osea yo por ejemplo, yo ahorita no estoy pasando por un nivel alto, Yo solamente de vez en cuando hay nivel chiquito. Tu de donde eres un tipo casado? Si, que ya hay como... La mujer, la mujer celosa, es chévere porque no se siente querido, sabes? Así es papá. Jajaja, ganando puntos ahí. Jajajaja E hijo, el hijo de Montero. Lo que mucha gente no sabe, es que mi sueño de chamo, de niño, Siempre fue ser jugador de béisbol profesional, ese fue mi primer sueño, Y por eso quedando, tu sabes, motivando aquí al loquita con su tapita, Y a todos esos nuevos papás, a toda esa generación nueva de padres, Tenemos que darle mucho amor a nuestros hijos, tenemos que darle mucha educación, valores, Sembrarles muchos buenos principios, y sobre todo la confianza y la seguridad en la lucha por sus sueños, Apoyarlos incansablemente a que consigan cada uno de sus anhelos, y cuando se enfrenten a la vida solitos, estén preparados. Y aquí ando con la celosa mayor. Celosa. La celosa. Yo si soy celosa. Jajajaja Soy celosa amor. Bueno señores y señores, hoy me paré loco y me vine a pintar el pelo, voy a hacer una locura hoy. ¿Qué les parece? No, mentira, mentira. Feliz día para todos ustedes, les mando un abrazo. Hoy tenemos grabación de videoclip, así que los invito a todos a que estén pendientes de las historias. Una canción brutal, que ya muy pronto va a salir, y hoy vamos a hacer todo el trabajo audiovisual. Así que, nada, pa'lante. Aquí seguimos. Aquí elije el maracucho, que me hiciera coro, para pintarme el pelo aquí anaranjado, pero el hombre no fluyó, no quiso. No lo convencí. Ya no me escucha ni siquiera. Bro. Bro. Era. Aquí a punto de comenzar un nuevo videoclip, miren este fucking estilo, Dios mío, parezco un pelotero. Lo que me falta nada más aquí es la vaina del sol. ¿Cómo se llama eso? Aquí estoy con Alexandra, aquí estoy con Leito. Y ya vamos a comenzar la grabación, así que ya les muestro de qué se trata esto, con quién es la colaboración. Y pa' dónde vamos. Estamos súper activos ya, para empezar a grabar en esta hermosa calle llena de graffiti por todos lados. Acá en Wingwood. Estamos acá con todo el equipo, yo las voy a mostrar. Este es el director del video. Alias Iván. ¿Cómo están? Y la princesa Martina. Ay, la peligrosa. La peligrosa. Colombia. Tiene un flow diferente mami, con ese acento te merece un Grammy. Volvimos, volvimos, volvimos. Coming soon. Aquí nos seguimos. Seguimos aquí en la grabadera. Miren este flowcito. ¡Boom! Angie. Tengo el vestuario hoy. Mataste, 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 mataste. Aquí flow para ustedes. Jejeje. Vamos aquí. Graban Dignes. Ya les muestro la canción para que se la vacilen. Dímelo. ¿Qué pasó Chino Miranda? Ese cabello fue mi estilo. Yeah. ¿Cómo tengo que estar hermano? Estás herido. Herido. ¿Cómo? Te han lastimado el corazón. Así. Tal cual, muy natural. Una inyección de vida. ¿Pero este mensaje qué es? ¿Qué? Mira. ¿Cómo? ¿Qué es lo que es? Maricomana está romántico, brother. Chino. Llegamos hoy a los 10 millones, cariño mío. ¿Sí o qué? Claro que sí. Llegamos. Llegamos. 10. Hoy para los 10. 10. 10. 10. 10. 10. Vamos, mi gente, a vacilarse el videíto para que estemos en los 10 palitos. Bueno, señoras y señores, aquí seguimos en el estudio. Frank Santofimio, Ender, todo. Andrés Castro. Allá está Manela Rar. Saluda. Vamos aquí, grabando el disco nuevo. Quiero agradecerte a ti, sí a ti, por tu buena vibra, por tus comentarios, por tu energía. Gracias de todo corazón por este día tan especial. Compartir conmigo sus mensajes para mí significa bastante. Siempre había soñado con ser padre y hoy celebrar el día del padre es algo para mí muy importante. Y de verdad quiero agradecerles de todo corazón. Felicitar también a todos los padres en su día, a todos los que son nuevos padres también. Enviarles un abrazo, muchas bendiciones. Disfrutense sus chamos al máximo. No sacrifiquen el tiempo de su crecimiento, de cada etapa de ellos por trabajar en exceso, por estar fuera de casa. El tiempo pasa volando y no hay forma luego de recuperarlo. Así que gócense sus chamos al máximo y denles mucho amor. ¿Ok? Desde acá mis mejores deseos para cada uno de ustedes. Los quiero. ...de la entrenadera. Ahora aquí para la oficina. Vamos a seguir escribiendo, señores. Miren esta vibra. ¡Dímelo! ¡Ja, ja! ¡Uh! En la que ando trabajadito con la familia. ¡Dímelo, dímelo, 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 dímelo! ¿Qué hago con el primo? ¡Oh! ¡El primo! ¡El primate! ¡Qué maldito! La emoción que siento en este momento. Acabo de dar hoy el primer paso en la remodelación de mi estudio. Este espacio tan sagrado e importante para mí. Y quiero explicarles de qué se trata. Existen diferentes cantantes y sitios que en cierta forma definen mi personalidad. No solamente artística, sino a Jesús Miranda como es normalmente. El ser humano es demostrarle. Quiero mencionar aquí a la responsable de este hermosísimo diseño que hicieron en mi estudio. Y que realmente, bueno, se van a cansar de verlo de ahora en adelante. Aquí está su perfil. Se llama Cosette Productions. Así que... Miren este mural, señoras y señores. ¡Qué vaina tan bella! Mira, a ver. Les voy a explicar. Aquí la obra de Carlos Cruz Díaz que representa tanto a todos los venezolanos. Los Beatles que han influenciado tanto. La parte musical de Chino Miranda. Robbie Draco Rosa. Grande la composición. Artista máximo. Admiración total. Bob Marley. Aquí tenemos también a Héctor Lau que representa toda esa parte latina y tropical de mi ser. Aquí tenemos el Ávila. Aquí tenemos un micrófono que representa la época dorada de la música latina. Esa de los boleros. Miren estos señores. Y por supuesto el logotipo de Energy Music. Y aquí Cosette Productions. Gracias mi reina. Gracias por entender perfectamente todos mis gustos que quería plasmar en este mural. Y bueno, lo logramos. ¡Lo logramos! Y para celebrar que ya el mural está listo. Aquí llegó. Miren nada más y nada menos de la comidita. Gracias a Seventi. Todo corazón. Ay mamá. Berrochamos. Berrochamos. Bueno. La pusimos hoy. Gracias mi gente de Seventi. Buen día. Les mando un abrazo. Aquí activo desde temprano. Muchas bendiciones y buena vibra para todo el mundo. Ando feliz porque a las 7 de la mañana más o menos me llegó ya el video definitivo de mi próxima canción que voy a estar lanzando. Y de verdad que estoy feliz. Ha sido un trabajo en equipo maravilloso. Quiero agradecerle a Nuno Gómez, a Mad Love allá en Colombia y a toda la gente que colaboró en el video. Gracias. Quedó brutal. Brutal. Se los advierto. Señores, vengo con un bombazo. Que amarrense esos pantalones. No quiero llorar a ella después. Esta canción lo que viene es a arrasar y a rescatar algo que teníamos perdido. Espero que... Vamos a vacilar nuevamente. Se los advertí ya. Y también quiero aprovechar de recordarles mis próximas fechas para que estemos activos ahí en los conciertos en vivo y se vacilen todo mi nuevo show. Voy a estar mañana en Guatemala. Voy a estar la semana que viene, el 26 de julio. Voy a estar en el Movistar Arena en Bogotá. Luego el 31 de agosto voy a estar en Boca Ratón. Y el 15 de noviembre. Pa, 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 pa Miami. Vamos a estar rompiendo en el Teatro Flamingo. Voy a estar llevando invitados especiales. Un show inolvidable. Y por supuesto una gozadera total. Así que bueno, están todos invitados a mis conciertos. Voy a estar publicando no solamente estos shows, sino todos los que están por venir. Así que mi gente de México activa. Mi gente de Colombia activa. Mi gente de Estados Unidos activa. Vengo con una clase de conciertos que no se pueden perder. Porque van a gozar. Los quiero. Les mando un abrazo. Feliz domingo. Quiero recordarles a todos que este próximo 31 de agosto estamos rompiendo tarima en Boca Ratón. Todos los venezolanos, todos los latinos tienen que asistir. Además que estaré estrenando ese día. Donde nos vamos a ver. La canción que bailé con Tashi en el balcón cuando Luca estaba en la barriguita. Pues ese día la voy a cantar en vivo por primera vez. Así que no se lo pueden perder. 31 de agosto, Boca Ratón. Solo pienso. Luca, 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 Luca. Nunca. Señoras y señores con ustedes. El comedero más grande de este mundo. ¡Luca Miranda! Con su mamá. Y su abuela. Yo creo que ustedes no tienen ni idea, ni la más mínima idea de lo emocionante que es saber que la única canción tropical urbana que hay en el mercado, la única, se llama Cariño Mío. Y estamos rompiendo de la forma más hermosa que puede existir. Orgánica. Llegando al corazón de la gente. Llegando a todas las rumbas. En las redes sociales. En YouTube. Estamos ya a punto de llegar a 8 millones de visitas. Y todo es gracias a ti, mi gente. Gracias a ustedes. Realmente me siento emocionado y significa mucho para mí saber que estamos aquí luchando contra la corriente, pero lográndolo. Los quiero muchísimo, ¿ok? ¿Qué están pensando? A los haters hay que recomendarles que dejen de criticar a las personas, que se ocupen de sus asuntos, que dejen de vivir la vida de otros. Pero es que ellos nunca van a cambiar. Ellos nacieron para criticar. Está en su sistema, en su forma de pensar. Entonces, hagas lo que hagas. Si grabas una canción, es porque, claro, tienes plata para grabar una canción. Si acabas de tener un chamo, claro, porque tú, no sé qué cosa. O si simplemente estás entrenando, es porque te metiste a esteroides. Cualquier cosa te van a criticar. Entonces, consejo, ríense de eso. No le presten atención y simplemente sigan con su vida, con sus planes, sin importar lo que diga absolutamente nadie. Sino tu familia y la gente que te quiere realmente. Consejo de parte de Jesús Alberto Miranda Pérez. Llévatelo. Día a día del género urbano. Género urbano.